está manejando un hombre de una ganga muy pero muy pero fuerte aquí en miami bueno señores testigos cuentan que la policía de miami conoce el nombre de la banda que mató al tiger y que posiblemente haya matado a damián valdés alias el narra incluso hay un vídeo circulando en las redes sociales donde la banda exhibe el poder que tiene dicen que es una banda poderosísima que controlaba miami por completo que se extiende a méxico y hasta puerto rico señores dicen que incluso a damián valdés alias el narra le dieron piso en méxico o sea le dieron plomo en méxico porque testigos cuenta que lo habían visto en méxico tratando de escaparse y esconderse allá lo agarraron gente que son del bando de la banda que mató al tiger y le dieron piso y por eso la policía no lo encuentra señores no solamente esto en este vídeo yo le tengo varios testimonios de personas que atestiguaron en la policía donde dicen y describen cómo es la banda que le dio de baja al tiger señores y que una banda peligrosísima hasta tienen su identificación tatuaje de todos señores que lo identifican a ellos hasta dicen que el tiger tenía su tatuaje también y cuando lo y cuando lo habían metido preso luego de que lo metieron preso al tiger con temor a que el tiger hablara y que lo metieran preso de nuevo esta es una posibilidad por la cual la banda haya eliminado al tiger señor una banda de narcotráfico muy fuerte y de lavado y de todos señores pero miren este vídeo lo que dicen los testigos que cuentan lo que pasó con el tiger y que le dieron piso al narra en la ronda toda tu familia yo me escondería también en el último hueco de la tierra se está manejando nombres de una ganga muy pero muy pero fuerte aquí en miami yo no he mencionado nombres que no se ha dicho nada del nombre nada cuando tú le mirabas a esas personas o siempre en miami salen las noticias de toda esa gente que se ponen los tatuajes por aquí en lugares que son visibles que es como una coronita pertenecen a esa banda y esa gente era de la marca rolex y no buscará en google